¿Sabías que? ¿Sabías que actualmente el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Cultura y Juventud están desarrollando un videojuego sobre la tradición del bolleo y la carreta costarricense? Estará dirigido a estudiantes de primaria y la meta es estrenarlo en el 2021 para la celebración del Bicentenario de la Independencia de Costa Rica. 25 de noviembre de 2020 15 aniversario de la Declaratoria de la UNESCO de la Tradición del Bolleo y la Carreta Costarricense como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad.